La Comedia Ciudad de México En entrevista, el joven actor platicó algunos detalles sobre este nuevo proyecto, aunque sin duda su mayor satisfacción es el haber estrenado la cuarta temporada de la serie 40 y 20, con la cual se dio a conocer en la actuación. Creo que es la mejor temporada de todas, porque ahora no solo nos centramos en la comedia, sino también le ponemos ese toque de suspenso y miedo a algunos capítulos, con las historias que se abordan, dijo. Destacó que su personaje de Frank seguirá igual de irreverente, al igual que el de Tony y Paco, su padre, pienso que es la mejor temporada, por los nuevos toques de otros géneros que se añaden a la comedia, además de que tendremos invitados y eso da otro sabor. Comentó que aún no sabe si esta temporada será el cierre de 40 y 20, lo cierto es que para él fue una gran oportunidad, que le permitió demostrar que es un actor. Por ahora, ya busca nuevos proyectos, por eso viajará a Miami para sumarse a una nueva serie de Gustavo Loza, es un honor trabajar de nuevo con él en este proyecto que también es de comedia, y en unas semanas comenzaremos a grabar en Miami. Explicó que son pocos los detalles que puede dar sobre este proyecto que dirige y produce Gustavo Loza, señaló que estará viniendo a México constantemente para grabar Miembros al Aire, programa en el que participa desde hace unos meses, además de que tiene deseos de buscar una oportunidad en el cine. ¡Suscríbete al canal!